La heladería de Crecel Hace helados de verdad en pocos minutos Bueno, en verdad Esa es la mejor manera de empezar el capítulo Vamos a hablar de los regalos de navidad que nunca tuvimos O sea, de muchas tradiciones navideñas Pero de los regalos, obviamente estamos hablando De la heladería Crecel Ah, yo si tuve una heladería Crecel Yo era insoportablemente mal creada Como una vez Pero tu viste que es una bola Claro, pero o sea, salé la vida Yo lloré, lloré amargamente Quiero saber, era cara Yo me imagino, verdad No creo que sea más cara que otros juguetes Pero es un juguete engorroso Tener en la casa Era súper engorroso Por igual que todos los que tienen Brillantes y cosas así Eso, mi hija fue prohibido Creo que alguien no la haya querido Y tipo un día yo, me acuerdo clarito Sentaba con mi mamá viendo el anuncio Y yo y mi mamá me dijeron, ni de vaina No hay manera Me cortó las alas de una Esa vaina, eso es pura mentira Te dicen que te va a salir una cosa Y luego te sale otra Que ni te vas a poder comer Yo no voy a perder mi tiempo Ni mi plata en eso Yo me acuerdo que en mi casa O sea, una amiga que la tenía Y que es mentira el helado No, no que hacía eso Que en la publicidad era un puré Y todos y que Un puré, claro Porque salía el helado perfecto Salía el helado perfecto No, no era tan así Ajá, exacto O sea, no era tan así Pero no era un helado de ladería No, no era un helado así No, no era así Pero no era un helado todo chimburrio Puede ser peor O sea, es demasiado el mito Otra cosa Monsan Esa broma era un desastre Monsan Yo estaba grande con Monsan Buenísima Pero yo, yo, o sea Hay dos años de diferencia aquí No hay mucho Claro, pero por ejemplo No vale Nosotras estábamos grandes cuando Monsan Sí, sí Pero igual era la emoción De tener eso, ¿sabes? Era muy lindo Era un desastre Es que ¿sabes qué pasó? Mi mamá Mi mamá ni siquiera era mía Era ella Ella tenía como un set En el que tú podías hacer Tu propia muñeca O sea, era como una mezcla Tenía unos moldes Tú como que no me acuerdo Si era que la congelabas La horneabas Algo así Yo estaba muy chiquita Y era de mi mamá Yo no sé por qué Ella tenía eso Y un día nos sentamos a hacerle Y obviamente la vaina No quedó como decía Que iba a quedar Y de ahí ella quedó Como que estas cosas De hazlo tú mismo No sirve Y a mí también me quedó en la cabeza Y nunca pedí Realmente juguetes así ¿Saben qué otra cosa? Me acuerdo No me acuerdo Como se llamaba Que en verdad Era como regalo de niños Pero mi primo siempre lo quería El que se movía como El insecto Se llamaba Ajá Que era como contra el remoto Que se movía así todo Eso creo que era el rival Eres equivalente Los juguetes de niños Son muy arrechos O sea las de niña Yo hago juguetes de niña Meto mis juguetes Pero las de niña Son demasiado arrechos Son una tecnología Y desde siempre Yo tuve carritos O control remoto Bueno Yo salí de mi hermano No Tengo vacunas Me regaló Y fue buenísimo Claro No lo regaló la vida No lo usaba tanto Pero era cool ¿Puedes saber? Era un carrito fino Pero yo ¿Saben qué? Ahorita hay una nueva ley En España Aquí yo poniéndome intensa Que está prohibiendo Que las publicidades Se seccionen Tipo los géneros Para los juguetes O sea si tú vas a publicitar Un juguete cualquiera No puedes Bueno pero más allá De cualquier cosa Tiene que ser para los dos Está bien Porque eso O sea ojo Y a mí también me encantaba Gripe navideña A mí también me encantaba Un juguete de niño Yo eso lo robaba A mis primos Eso me parecía Demasiado interesante Demasiado cool Por ejemplo ¿Qué le robaba a mis primos? Max Steel Para jugar Obviamente con mi Barbie Él jugaba conmigo Tipo yo con mi Barbie Y él con mi Max Steel Me parece muy bien No pero ya va Yo amaba un carrito O sea tipo pasar carritos ¿Sabes? Las montañas ruizas Ajá de Hot Wheels Amada eso Mi hermano tuvo el auto lavado Ay que cool Buena Dios Pero mejor juguetes que ha existido Y en verdad también era como que El O sea Lo de la Barbie El que Siempre ha sido como el primo Sí Ah sí Que él no era como un amigo ya El hermano En verdad el hombre era Max Steel Max Steel En verdad Es como que mira Barbie lo estaba haciendo mal Ajá pero ¿Por qué? Porque el hombre El hombre más masculino El hombre tatuado fuerte Exacto Bueno pero Max Steel Sí vale Tatuado Bueno yo tenía Mi primo tenía un Max Steel Que tenía un tatuado en el brazo Ay que cool Y era el novio de mi Barbie Ay que creo que era como la marca De no Sí es verdad Si estaba tatuado Pero no tenía como cinco Era un hombre tatuado Ay que Un hombre tatuado Que no Pero que abuelas Como nos refuerzas Exacto Pero ¿Quién no lo refuerza? Nadie Es que era inconsciente Porque tú tenías el Ken La misma industria No porque tú tenías el Ken Ajá pero ¿Por qué? ¿Por qué Ken no era el novio de Barbie? ¿Quién era? ¿Quién era el novio de Barbie? Cuando una jugaba Cuando una jugaba Bueno Es algo interno Es algo interno O sea yo creo que es algo Es lo que tú has crecido aprendiendo No 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 vale Yo también estoy con Valeria Yo Algo de psicología femenina O sea nosotros Es lo que tú has visto en las novelas Lo que has visto en las series Lo que has visto en las películas En los hobbies Y nadie me dijo En el día a día O sea a ti cuando tú jugabas Te daban el príncipe bonito Que era el Ken Y la Barbie Pero es que no Pero es que ese es el problema ¿Quién nunca fue príncipe? ¿Quién era el más del macho? No 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 Yo por ejemplo Yo tuve príncipes Tu príncipe O sea que compraba Que si la Rapunzel y el príncipe Ajá Y el príncipe nunca era el novio Era el Max Steel Nunca era el novio de la Barbie O sea vamos a dejar de lado Pero porque yo decía Este tiene que ser el novio de la Barbie Pero no me lo vio nadie Saben que siempre quise tener Y me costó demasiado Y jalé demasiado Para que me lo dieran Una polipocket ¿No tuviste? Ay yo tuve que comprar O sea Chama sí Pero en ese momento Era como toda una situación Cuando yo tenía Además cuando empezaron a salir Las polipockets Yo tenía no sé Teníamos como 5 años No me acuerdo Las polipockets empezaron a salir Que si desde los 80 Bueno pero para nosotros El boom de la casita De la polipocket y la cosa Era cuando teníamos como 5 años Y me acuerdo Mi papá se fue de viaje Mi papá puso a todos sus amigos A recorrer la ciudad Buscando en una polipocket Porque yo lloraba ¿Se habrán agotado? Sí Yo o sea lloraba En mi polipocket Igual que los Tamagotchi Igual que los Tamagotchi Yo pedí Tamagotchi Nunca me dieron uno Que era como una casita Que la muñequita Estaba ahí en la casita Y lo conectabas Con otra casita Ajá Pero no era Tamagotchi Era una muñequita pues Que vivía en una casa Y no me acuerdo Como se llama ese Tuve una que era Era una ruchísima Que me regaló mi tía Que vive en Siria Te quiero mucho tía Este que es una cámara De hecho O sea el juguete Es como una cámara Y tú la abres Y tiene como dos áreas Una que es como una iglesia Y una capilla Y es una boda Y del otro lado Como la recepción Y todo el juguete Es una cámara Es demasiado rucho Y otra que era como Una polipocket en la piscina Era un club Es demasiado rucho Y era como inflable Entonces tú podías Llenar de agua Ah ese sí me acuerdo Ese sí me acuerdo Era demasiado bello Mira y escúchame Sabes que En verdad Es que yo no O sea la verdad No sabría ni como Ni como Ver ahorita Los niñitos Con sus juguetes Son una cosa Como súper loca Es que no Regaló una tablet Pero eso iba O sea Para nosotros Fue una transición Como un poquito Más natural O sea yo me acuerdo De esto clarito Navidad de los 11 años Mi último maicín O sea mi último muñeca Que fue una maicín Navidad de 12 años Ya una cámara digital Pero tú sabes también Qué pasa Se lo digo porque Por ejemplo mi hermana Trabaja en la industria De la juguetería Entonces Ella le llegan Las cartas de navidad Y primero que Que vuelves en verdad El cambio Los papás Dicen que Si no es esta Que pidió La Barbie Pelo azul Combined O sea no Entonces no hay Ese regalo A mí era que La Barbie Que hay Tal cual Totalmente No porque es que Se va a sentir muy mal Si no le regalas A Barbie Ay no vale Niña O sea ya También Uno era que pedí Una bicicleta Que mira me dieron La Barbie Igual estoy feliz Ahora no Sabes lo que sea Pedí un cassette De no sé El de Aqua Que era El de Barbie Girl No me acuerdo a mí Me regalaron una besticida De Belinda De Navidad Y me regalaron el de No sé Dios Buenísimo No exacto Pero tú pedías La Barbie El de Caramelos Este nuevo chiquitito La Barbie Y tal Entonces bueno Mira pero está La Barbie Y tú Eras feliz Con esa otra Barbie Te lo juro Ahora no Ahora tiene que ser Claro Ahora me imagino Que tú hubieras El teléfono tal Y si no es El teléfono tal Sino el modelo Antes Y ahora el siguiente Es como que No 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 Es que era Este otro Que es heavy Ay no Pero no sé Mira en verdad Eso me llamó Fue la atención Porque como Nur ha vivido O sea yo siento Que es como Algo totalmente distinto Que tradición Siria Que pensé Que me ibas a decir Vieja Ok gracias O sea Es que me seguí A España Años más que nosotras No O sea pero Oye Tú tienes un O sea El atentamiento De una cultura Distinta a la venezolana También como muy arraigada Tus tradiciones Hasta diarias Que tradición navideña Siria Te parece Uno muy rara O dos Sabes Que la sigas trayendo Y que la sigan haciendo En tu casa No me parece rara Pero por lo menos Yo tuve la oportunidad De vivir una navidad allá Que fue un año Que viví allá Y viví todo el invierno Y algo que me encantó Fue ir a la misa A las doce De la noche Para que se hace Es la misa del gallo Sí pero aquí Te da miedo salir a las doce No vale Mucha gente lo hace No sé O sea la misa del gallo Es súper famosa Y mi familia Mucha gente va pues Pero es que no es lo mismo Y ya te voy a explicar Por qué no es lo mismo Porque entonces tú allá Ibas caminando Yo tenía once años O sea iba caminando Yo sola con mis panas A la iglesia Veíamos la misa O la vimos Porque no era una misa Todos los días O sea fue la del 24 O la del 31 Y luego de ahí Salíamos a joder O sea niñitos de once años A las una de la madrugada Ya celebrando navidad Eso de porción Demasiado cool Luego cada quien Siga su casa obviamente Porque ajá Seguimos siendo niñitos De once años Y el ambiente Es como demasiado distinto Y hay una tradición Muy bonita de allá Que es como Puede ser un poquito Parecido aquí A santa en las calles Ajá Pero no es un solo santa Recorriendo Sino que son grupos Y grupos de chamos Vestidos como santa Que van y llevan regalos Este No solo a las comunidades Necesitadas Sino que con la iglesia Los papás se organizan Y dejan siempre como que Un regalo para estos santas Ay pero Y el día de navidad Bueno no En realidad nochebuena El 24 ellos van recorriendo Como que el pueblo Y van dejando esos regalos Y a mí me tocó El año que estuve allá Yo estaba grande Tenía once años Pero igual fue súper cuchi Porque pensé que los santas Le iban a traer regalos A mi hermana y mi hermano y ya Claro Y de repente llegaron Como creo que era Era un juego de mesa Me acuerdo de ese año Mi mamá me había dejado Porque ella se había venido aquí A trabajar con mi papá Porque bueno Diciembre es súper cabilla Entonces como que Había venido a ayudarlo Y nos había dejado Esos regalos ya listos Qué rechos son las mamás De verdad En verdad sí Yo me acuerdo ¿Qué decir? Era como que Yo me acuerdo Cuando En el año que a mí me regalaron Este A mi hermana y a mí Bicicletas Ajá Y la pasábamos Porque por ejemplo En mi casa Los regalos se entregaban A las doce El veinticuatro Ok En mi casa O sea es que había gente Que dormía y en la mañana Es del veinticinco No En mi casa Era el veinticuatro Entonces era como que Yo después decía Mamá ¿Cómo hicieron Para las bicicletas? Porque las bicicletas Eran en casa de mi abuela Ajá Entonces nada Era como que Nos montaron el carro Y que ¡ay! Se quedó algo Entonces se devolvieron Metieron las cosas en la maleta O sea no obtuvo una logística Claro Que en verdad Una no Qué difícil de para ser padre En Navidad Sí Por lo menos nos hubiera pasado Que nosotros celebrábamos Mucho Navidad Con mi familia de Valencia O de Margarita Y eso era llevar los regalos Claro Exacto A Valencia o Margarita también Y como hacían Para que no te dieras cuenta Bueno Mi mamá Más de un año Me acuerdo Que era como que Eran unos regalos grandes Porque era una casa Era una casa de la Barbie Era una cosa muy grande Que en verdad Era otro regalo increíble En casa de Barbie Mi hermana tenía una quinta La vaina era Tenía hasta ascensor ¡Ay qué bello! Mi primo también Entonces ese año Era la casa de la Barbie Algo así Y entonces mi mamá Me dijo como que Bueno nada Es muy complicado La logística para llevarla Bueno nada Vamos a hacer que Sea cuando ellas lleguen Lleguemos en la noche de 24 Que es la Navidad Más triste de mi vida Porque claro Todos mis primos Abriendo regalos Y dije que No, Santa llegó a la casa Y yo No, Santa no está aquí Mi regalo estaba en mi casa Ay no Fue muy triste Ay qué bello Santa no le llegó el mismo De que iba a estar aquí Santa no le llegó El location De donde era la broma Y me mandó los regalos A mi casa Demasiado bello Miren Y qué tradición navideña A ustedes les parece Como que esta broma No tiene sentido No sé por qué Hay todas estas supersticiones Tipo antes de Año Nuevo Ajá Que sí que la lenteja Que sí la maleta Que sí salta la silla La ropa interior amarilla Todo eso Esa me parece más leve Porque O sea es una vaina Igual vas a usar Ropa interior No, o sea No sabes Yo no hago la de la ropa interior amarilla No, yo nunca la he hecho Pero digo que me parece leve Porque X, te vas a poner ropa interior Pero Hago la de la lenteja Sí Aunque no me gusta mucho Las uvas La de las uvas yo nunca he podido Mira Ustedes han visto lo lento que yo como Imagíname tragando esas dos uvas Mira pero escucha Yo no sé si vieron ahorita No sé por qué me empezó a salir full Ese video de Sofía Vergara Como que explicándole En Mother Family A Jay Al esposo Ajá Estaba en Colombia Viviendo en Madre soltera En madre soltera Viviendo en la pobreza No tenía que comer No tenía nada Y ahorita estoy Manejando por Palm Stream Con mi nuevo carro Mi esposo millonario Y mis hijos Sabes Teniendo todas las comunidades del mundo Yo me voy a seguir Comiendo mis 12 uvas Eso Me pareció Como me pareció Clever Me gustó En verdad también Que hiciera la referencia Por ejemplo esto de que La gente se va A salir con el pasaporte La maleta Las vainas Que yo en estos días leía Como que mira Pasamos tantos años Saliendo con el pasaporte Que ahora todo mundo está Arraigado por todos lados Porque es demasiado triste Pero es verdad Todo el mundo Yo en verdad Eso también lo he hecho Pero No sé Es como que Uno va a decirle el que puede Hay años que uno las hace Otros años que no Pero lo de la lenteja Sí es como que Mi familia La primera comida Del primero de enero O sea Después de que Fue año nuevo La cosa Tiene que ser un plato de lenteja Qué cómico Sí, sí Que me la como obligada En verdad Porque no me gusta Pero es como que La abundancia La cosa Entonces te tienes como Un plato Aunque sea un platico pequeño Pero te tienes como El plato de lenteja Ay no sé Yo creo que soy un poquito Más cursi O sea No tengo estas tradiciones Así Sino que es como que bueno Tipo Abrazar a todo el mundo Llamar a todo el mundo Ahí mismo 12 y 1 Y ya Estás pegada en el teléfono Llamando Colapsando las líneas Y el mensajito Antes que colapse La línea No sé qué broma Típico Feliz año Te llega como a las 9 ¿Saben qué es todo esto? Tipo Las cadenas Tipo Espero que este mensaje Te encuentre bien Y que recibas un pro Pero es como que No te importa Que me estás mandando Como a las 10 de la mañana El mismo mensaje A menos que sea una persona Que conoces por trabajo Por algo distante O algo así Algo como más formal X Pero que tú me mandes A mí un mensaje El mismo que le mandaste A 15 personas más Yo sé que me pegas Amiga Yo también me pegaría ¿Sabes también qué pasa? Por ejemplo Yo tenía una prima Que todavía no se ha casado Se va a casar este año O sea, el año que viene Ella todos los años Hacía lo de la silla La cosa que ¿Cómo que era que te Tienes que recibir Tienes que salir Porque saltas la silla Con una sola pierna Creo que es la cosa No me acuerdo si la saltas ¿Qué es? Para el novio Yo no me sé esa tradición Para casarte Para continuar y casarte No me acuerdo si recibes No me acuerdo si recibes El año encima de la silla O como que subiéndote a la silla Pero es para casarte Tengo entendido que tienes que Como que saltarte O sea, saltar la silla Sin tocarla Algo ha pasado Pero ¿Cómo? Bueno, tú la No puedes pararte No la voy a hacer Pero o sea No te puedes parar No te puedes parar Corta No te puedes parar No salí del ato Pero yo pongo Pero yo pongo Ajá Ahí estamos acá Mira Te parás la silla Y la tienes que Esta es una muy mala demostración No importa Está bien O sea El caso que te tiene Entendible Tienes que saltarte de la silla O algo con la silla Pero bueno Ustedes entenderon Búsquenlo en YouTube Mi prima lo hizo muchos años Nur les hará un tutorial De cómo saltar la silla En nuestro Instagram Arroba Tecu Decirlo ¿Vas a hacerlo? Sí Cuando me mejore Ey Ey Emma Me voy a grabar el 31 Haciéndole Y si el año que viene Hay noticias Ya sabemos Igual que por ejemplo Creo que si usas ropa interna roja Que si el amor Amarillo 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 Y hay una que no me acuerdo Cómo es Es que es para que haya embarazada Esa Hay que sabérsela Para no Para no hacer Inclusive Pero hay una Hay una que no me acuerdo Creo que es algo también Como una silla No estoy segura ¿Por qué tantas sillas? No sé Pero hay algo como una silla Para que haya embarazada Bueno yo no Pero hay que saberla Para no aplicarla Exacto Ah porque no te engañen Tipo No es esto Para más plata Imagínate Embarazada Es que nos fuimos muy dark No Si si Volvemos a los juguetes En verdad Otra cosa también Del 31 Es que por ejemplo Mucha gente pasaba el 31 con familia Y después te ibas a rumbear O te ibas a hacer algo Yo en mi casa No me pasa Pero Mis primas si lo hacían Pero yo no Yo no sometía Y el primer menino para la playa Para la playa Wow Pero eso ya O sea Obviamente Titi es que si H2O Siren es el mar Pero Amo ¿Cuál serías? De las tres Ay yo no me acuerdo Los nombres Ah yo Yo Philly La morena ¿Cómo se llaman? Cleo Ajá Cleo Emma y Ricky Tú eres demasiado Ricky Ay yo no me acuerdo Era la de pelo rulito Todo rebelde Sí 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 La catiquita La de pelo rulito Leí en el novio de Ricky Que era un mamá huevo No sé si puedo decir mamá huevo Ya hemos jugado tres veces No sé Que era la cambia No sé Pero en verdad Veremos cómo reaccionó La audiencia Mucha gente Primero de enero Tipo irte para la playa Es lo máximo Me parece lo máximo Pero no estás como cansada De 31 O Depende Yo en la cara hacerlo Pero es que no me Dormes en la playa Nunca se me ha dado la oportunidad Dormes en la playa Ok Claro Tú duermes en la playa Eso es lo mejor del mundo Es demasiado buen Primero de enero Ok Ok Háganlo 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 En verdad Ok Lo vamos a probar No, ypa Podemos lanzarnos El Triplast 3 Buenísimo El año que viene Resoluciones 2023 Pero eso es en verdad Ajá ¿Qué opinan de las resoluciones? Yo siento que es un gran engaño Me parece una aladilla Es un gran engaño O sea Tipo Haces tu liste Que bueno El año que viene Tal vaina Y es como que ¿Por qué tienes que esperar El año que viene? Si de verdad Quieres cambiar algo Es hasta deprimente Es hasta deprimente Leerla y que Ver Yo nunca lo he notado Y la he tenido por ahí Para luego ver El gran fracaso De las cosas peruanas No vale Verga No me compré la casa Sabes Siempre son unas cosas Más únicas Este año me compré la casa El apartamento Cambio de carro Un poco de cosas Y que mira Cambio el teléfono Cambio todo Y que vos haces menos amargada Y que coño No lo querías Sabes En verdad Pasa demasiado Le hice un año Y fue ahí que Esto no sirve O sea Hay gente que también Hace esta cosa Que yo así Parece que raya En lo cursi No le juzgo Si lo hace Pero si es cursi Que es como el mapa De los sueños El mapa de los deseos ¿Qué? Como que agarras una cartulina No, no Cero O sea Pero que cosa Que solamente Nur la sabría No vale Es súper popular Me parece raro Que no lo conozcan Entonces es como Que agarras una cartulina Y como que con recortes O impresiones Vas pegando Como que las cosas Es como una especie De manifestación Pero es como un mood board Es como un mood board De Sí, no Porque el mood board Es como Deja la cosita aquí Pero que amargue O sea Definitivamente Ella las resoluciones De amargada No la cumplió No la cumplí No la cumplí Y la vas a anotar este año Mira Mira, escúchame ¿Qué opinan de los globos estos? Los globos estos De los deseos La broma A mí siempre me parece Que se va a incendiar La mitad de Caracas El Ávila Bueno Era full peligroso En verdad Sí, hubo un año Que los prohibieron Y todo Creo que no había verdad O sea Como que dijeron Que estaban prohibidas Para la gente En mi casa Lo lanzaron una vez Y se quedó en un árbol Y todos pensamos Que el árbol iba a morir Y Manuka Ah, pero es que sí puedo O sea San se acabó No, Chema Pero San se acabó No, no sé Yo creo que mi casa Sí se hizo una vez Pero era ese año Que estaba Que todo el mundo lo hizo Y además Es demasiado contaminante Qué horrible esa de verdad No, no, no Contaminante porque No, porque queda el papel Después El papel después Claro Bueno, pero eso es como Una bolsa que tengas En cualquier Sí, o sea No sé Creo que Manuka Creo que el papel Es lo de menos Que se queme algo Ay, eso me da pánico Pero ya pasamos El estate Se va a quemar Ya no O sea, en verdad Ya no Gracias a Dios Pero es que si se quema El papel también se quema ¿No? Sí, pero es que Ahora Los juegos artificiales Los shows Coño El pino Pero También es full contaminante Eso es mucho más contaminante Y es horrible O sea, es muy bello Pero verlos de lejos A mí me da un poco De pánico O sea, el tema De quemarme Que se me vuelve Ah, yo nunca he aprendido Uno Ah, yo no sé Para el lado Y que El papel de la luz Que ha bajado full Con los años Eso ha bajado full Con los años Bueno, porque no hay plata Mi amor Sí, es muy caro Creo que este año Sí va a haber mucho más Sí, tiene toda la pinta Por lo menos en mi caso Ya que si desde el primero Escuchas uno No fuegos artificiales Sino No, tipo fosforitos Ah, ya O sea, tipo Que le dan a los carajitos Y o sea, si han sonado full Y entonces digo Verga Ah, no, yo ahora que sí De luz de bengala Y de Y cebollita Y cebollita Y el máximo El que hacía Fuu Que lanzaba como 10 colores Ah, sí Eso era No, pero esa broma Es hiper peligrosa Porque si no lanzas Los 10 pupus Si no que se te queda uno Adiós luz Que te pasó Mi prima Que hizo 3 Ah, no sale más nada Lo lanzó en el piso Y la vida empezó Fuu Obviamente Y con la suerte De que lo hizo así Porque hay gente Que lo ve así Que vamos a ver Ay, será que cada uno Ella lo lanzó al piso Y va a inventar El rosa del CPU Él empieza como a girar Entonces en el piso Todo el mundo brincando Porque le quedaban Esquivando la luz Horrible 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 En verdad fue O sea Hay algún juguete Que les haya marcado La vida para mal Yo estoy intensa Con todos los juguetes Para mal O sea, tipo Un juguete Que les han regalado Que hoy digan Como que verga Tal vez este juguete No fue No, en verdad Creo que no Ahora ¿Y tú? No, no El regalo Que siempre quisieron Que no sea La bailarilla No, no Yo la bailarilla No, a mí Gracias a Dios Siempre Es que yo era demasiado Bien portada Tipo La mejor de la clase Buenas notas Nunca me Entonces me regalaban Todo lo que yo pedía Porque era una hija Cero heladilla ¿Sabes? Como que esta niña Se porta bien todo el año Y tal Vamos a regalarle lo que quiera Ahora, ¿saben qué pedí? Yo era demasiado exigente Yo siempre pedía de todo Y nunca me daban Yo una vez pedí Que en verdad después O sea, lo le dije a mi mamá No lo puse en la carta Y mi mamá Y que Ay, lo pusiste en la carta Y después fue como ¿Qué coño? Porque en verdad Yo nunca lo pedí bien Que siempre quise El carro Tipo un carrito Pero de verdad Ah, de los que manejabas De verdad A mí me lo regalabas Y es lo máximo Y tengo una jipsita Que coño Y tengo fotos Las puedo poner más fotos Así mías en el jipsito Ah, eso porque tenía un pedal O sea, era de batería Pero tú pisabas el pedal Era lo máximo Yo nunca usaba Lo de mis primos Pero fue porque nunca lo pedí bien No sé lo que Después fue como que Porque yo no le quería ¿Cuánto? Mira, pero ahorita Mi casa está sufriendo Las consecuencias De haber tenido eso Porque para pasárselo A otro padre Que lo quiera tener Es horrible ¿Cómo es la cosa? O sea, tener que donar Ese juguete Es un juguete demasiado Angorroso Pero para ti O para tus papás No, para los papás A los que se lo van a dar Ah, claro Es demás O sea, por lo menos Yo trabajaba mis tíos Que tienen hijos chiquitos Y Erick Por favor, no me dejes eso O sea, no dejes que se antoje De esa broma Porque en un apartamento No cabe Eso es demasiado incómodo Erick, ahora quiero la jeep De verdad Hubo un año Que nos regalaron scooters Monopatina a los tres Yo también tuve El mismo año Y mis papás Se arrepintieron demasiado Porque entonces además Nosotros chocábamos Maneando los monopatinas Era demasiado locos Sí, yo también tuve Monopatina con mi hermana Y fue una locura Es que buen regalo O sea, ahorita Ese es de los mejores regalos Que yo más he usado Te lo juro Es el mejor regalo Que les han dado Yo creo que monopatina De Navidad O sea Y el que era con motorcito Atrás Yo tenía uno que tenía Motorcito atrás Chamo Era los más Después los zapatitos Con roditas También No tuve Eso era lo máximo En verdad yo creo que El mejor regalo Ha sido Obviamente esto Suena muy coherente conmigo Pero una Barbie surfista Que yo tenía Y era Además era como una Barbie Ya ella venía Con el traje de baño pintado Te quiero jodar demasiado Pero no lo vas a ver No, ni de vainas Era como el traje de baño pintado Ya la Barbie venía Tú le quitaste Y ella tenia su traje de baño pintado Era demasiado espectacular Que bello Yo tenía un karaoke Ay que era demasiado cool Y sonaba Hacía soniditos No, era lo máximo Ese Y además tenía O sea como que tenía Las bocinitas Entonces tú podías meter Además el cassette Y obviamente era el cassette De De aqua De Barbie Y era lo máximo Ay me encantaba Ese fue demasiado buen regalo ¿Y tú? ¿Y tú? Coño creo que es un regalo Ya un poquito más grande Este O sea es que yo tuve Demasiadas Barbies Y las amo todas Entonces como que Por ahí me va a costar elegir Pero yo creo que El mejor regalo que me han dado Fueron los libros de Narnia ¡Guau! Yo también los tuve todo O sea grande Y te dieron la sala Tipo toda Toda Buenísima Los siete de una Este pero estaba grande Y yo tenía como quince Ah bueno pero igual Pero lo seguraste más Sí, sí, sí Evidentemente Claro Sí yo creo que No sé Porque por ejemplo Lo quería tanto Y llegó No sé En conclusión Creo que la heladería Creisel Está muy sobrevalorada Sí, un poco No vamos a repetir Tenemos que decirlo La heladería Creisel Está un poco sobrevalorada Exacto En verdad no la tuvimos La tuvo Valeria Pero no la dio clases La esposa del dueño de Creisel ¿En serio? Ay que cómico Ya la vamos a ver Pidela la heladería ahorita Vamos a No, no sé Y la traemos No, no la tengo todavía Sería demasiado bueno Tipo probarla Para ver ahorita Si ahora sí Alaba Pero esas fórmulas Todas son Igual que el Easy Bake Bueno, pero hacemos el cinto Mi hermana Si tuvo el hornito Easy Bake Y le traían sus propias mezclas Y tal Y la vaina quedaba bien Pero ese era un bombillo Cocinándote una torta Imagínate cuántas horas Lo tenías que dejar ahí Miles Miles Pero bueno En verdad creo que Creo que O sea Yo creo que En verdad los papás Hacen demasiado Es demasiado Con las cosas que uno Pilúo Es ser padre en Navidad Demasiado difícil Y que al final Los carajitos Igual quedan insatisfechos Qué bola Pero bueno En verdad no O sea Creo que O sea Depende de los niños No sé Ay claro En conclusión Queremos Si alguien tú no le haría Creisel No la fue prestar Queremos hacer Y un remedio casero Para Nur Pero bueno Pero bueno Muchas gracias Mira por ver Este nuevo capítulo Tenemos que decirlo Edición Navidad Fin de año Tradiciones navideñas Y No hay ganas Tenemos que decirlo Viva la novedad Viva la novedad ¡Gracias!